una atención especial del Estado, por ello en el posacuerdo que se logre para alcanzar la paz en este país y en el posconflicto nosotros queremos alcanzar un escenario de visibilización pero también de atención inmediata para el Magdalena medio en medio de una crisis humanitaria que se vive el último informe que tenemos en un indicador que presenta esta misma organización o en esta misma investigación es que en los últimos dos años se han presentado más de 200 homicidios que generan un indicador importante de lo que está ocurriendo en el territorio los desplazamientos se mantienen, las amenazas se mantienen y todo este escenario de violencia y de permanente construcción de escenarios de dolor pues definitivamente deben detenerse y deben de caracterizar ya un fin también a ese conflicto y a esa guerra que se sigue viviendo aún en el Magdalena medio aspiramos que esta audiencia contribuya a la construcción definitiva de la paz con justicia social en este territorio anhelamos que el Magdalena medio, esa historia o ese presente que hoy tenemos no lo volvamos a vivir, queremos que el Magdalena medio sea un territorio donde se desarrolle el campo donde el sector rural, el sector campesino, donde las distintas comunidades puedan desarrollar su vida sin ningún tipo de contratiempos, sin ningún tipo de inconvenientes, sin ninguna amenaza y sin ninguna tragedia como la que hoy se está viviendo por parte de las comunidades de esta manera entonces dejó formalmente instalada esta audiencia reiterando las excusas del senador Iván Cepeda y las excusas del senador Castilla quien también pues estaba convocando esta audiencia pero que a efectos de la convocatoria plena del senado hoy no pudieron asistir queda entonces formalmente instalada esta audiencia de derechos humanos aquí en el municipio de Barranca Bermeja y en el Magdalena medio muchas gracias por estar aquí con nosotros entidad siguiente punto del orden del